¡Woo! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Soy Isabel Guillén, espero que disfruten el video, no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y los quiero mucho desde ahora. Así que bueno, sin más further ado, el video se va a tratar de self-love, de mi journey, de mi progreso, de mi camino con self-love y les quiero contar un poco cómo fue todo. Así que bueno, la cosa es que bueno, uno de mis últimos videos era hablar de que había tenido un desorden alimenticio y que estaba lidiando mucho con esta ansiedad a la hora de comer, tener atracones o binge eating y es algo que me había acompañado por años, en verdad no me acuerdo la última vez que tuve una relación sana con la comida. Todo esto hasta el día que regresé de Estados Unidos y también que vi un video de esta chica, se llama Stephanie Buttermore, que una amiga me recomendó y me impactó un montón. La cosa es que empecé a meterme en todo esto del self-love y dije, Isabel, ¿qué mejor momento? Aprovecha este momento que vas a estar sola, o sea básicamente no vas a poder salir, no tienes presiones de otras personas, la universidad va a ser en tu casa para trabajar en ti misma, trabajar en quererte y finalmente liberarte de eso de comer por ansiedad, esa cosa que llevas cargando por un montón de tiempo y tú sabes que te hace sentir mal. Y en Estados Unidos cuando hice ese video de no tener control, todavía seguía pasando por eso, estaba completamente descontrolada. Me podía comer chaps enteros de Ben & Jerry's, pero el problema no era comérmelos, el problema era la ansiedad que me daba mientras lo comía, el sentimiento de culpa que me hacía comerlo no era, no lo disfrutaba, lo comía por un sentimiento de culpa, por un sentimiento de tengo que comerlo ahora porque después no voy a poder comer, porque después voy a estar a dieta, entonces tengo que hacerlo ahora. Y básicamente lo que quiero decir es que estoy en un punto en mi vida que nunca me había, o sea, no sé si nunca, pero hace mil años que no me sentía tan bien como me siento ahora. Mi relación con la comida está normal ahora, o sea, no puedo creerlo, pero siento que como normal no tengo ese constante pensamiento de tengo que comer esto, tengo que comer el otro, esto es más saludable, esto tiene menos calorías, esto es más grasoso, me va a ser más... No, ¿cómo? Porque me gusta, porque lo disfruto. La felicidad no está basada en cómo te ves, está en si te quieres a ti, en valorarte a ti misma. Podría hablar horas acerca de este tema, todavía tengo cosas que mejorar, como les digo, todavía sigo en este proceso, el nuevo reto en el que estoy ahora es cocinar, tratar de optimizar mi salud, comer más saludable, hacer más deporte, porque estos meses no he comido muy saludable y no he hecho deporte, no me he sentido mal al respecto, al contrario, me siento mejor que nunca, pero obviamente no quiero dejar mi salud completamente de lado. Entonces, bueno, ese es el siguiente step por ahora para mí, siento que el primero lo hice muy bien y estoy en ese segundo nivel, no sé cuál será el tercero, lo iremos descubriendo, lo iré descubriendo. Y por ahora quería darle un poco de un update de estos meses y básicamente eso ha sido, he trabajado mucho en mi self-love y me siento mucho mejor ahora. Puedo hacer más videos dándoles más tips, cosas específicas, porque yo soy consciente que este video ha sido un poco en el aire, no ha tenido mucha forma, pero quería contárselos, motivarlos a que todo esté en tu mente y si estás pasando por un momento difícil, yo sé que lo vas a poder seguir. O sea, confía en ti y sigue y sigue y no te rindas y en algún momento vas a llegar a ese punto en que parece que de un día para otro como tu mente cambia y dices, ya no me quiero sentir mal, ya no quiero hacer esto y empiezas a sentirte mucho mejor y te aseguro que si te sigues en formato vas a llegar a ese sentimiento que tanto quieres tú de sentirte feliz con tu cuerpo, con lo que sea, con lo que estás. Así que nada, los quiero mucho. Denle like al video, ponen en los comentarios qué les pareció, si quieren intentar algún consejo y nada, los quiero mucho. Chao. Chao.